El árbol, el árbol, ve Ay, el árbol, el árbol Vamos, vamos, camine para ¡Cuidado abajo! ¡Vengan hacia abajo que se fue! ¡Se va todo! ¡Salgan a las lomas! ¡Que salgan a las lomas! ¡Dile chú! ¡Salgan hacia abajo! ¡Porque se van! ¡Dile acá arriba! ¡Salgan, verga! ¡Salgan! ¡Vengan como bajó por allá! ¡Viene, viene, viene! ¡Vengan, chiquita, gira! ¡Vengan, ya, ya! ¡Vengan, ya! ¡Vengan, ya! ¡Vengan, ya! ¡Vengan, ya! ¡Mira, madre santísima! ¡Dile, dile! ¡Dile, dile! ¡Salgan a las lomas! ¡Salgan! ¡Dile, dile, dile! ¡Dile, dile! ¡Dile, dile! ¡Dile, dile, dile! ¡Hijo de puta madre! ¡Váganle a las lomas para arriba! ¡Pobrecita la gente, madre! ¡Hijo de puta madre! ¡Dile, dile, dile! ¡Vengan, ya! ¡Vengan, ya! ¡Vengan! ¡Salgan! ¡Vengan, ya! ¡Vengan, ya! ¡Vengan, ya! diosito señor ay los ganaditos de la casa salga salga se está viniendo aquí